Amigos, televidentes, nos encontramos en el sector de la avenida Amazonas y calle Vargas Torres, por donde en la actualidad están circulando los vehículos que van hacia el sector norte de la ciudad, hacia otros sectores del país. Esto pues dando cumplimiento a la disposición ya dada por los amigos de la Comisión de Tránsito del Guay, ya que se están haciendo trabajos de reparación en la avenida principal, como es la Chirijos y Chile. Por ello están utilizando estas calles alternas para poder dirigirse hasta la ciudad de Guayaquil o viceversa. Como ustedes pueden ver en estos momentos ya viene inclusive un transporte de rutas milagreñas, por acá está otra de transporte San, que también tienen que utilizar la avenida Amazonas para el retorno. Se nos había dicho también que cuando vienen al retorno, tanto Expreso Milagro, Citín, Rutas Milagreñas y otras que vienen de la ciudad de Guayaquil, utilizarían la calle Guayaquil hasta la altura de la Torres Causana. Y de ahí pues bajarían hasta la terminal terrestre. Esto lo vamos a conocer para que la ciudadanía sepa de que por qué razón se encuentra tal vez sólida la avenida Chile. El motivo es de que están utilizando, como ustedes pueden ver, la avenida Amazonas. Por aquí se trasladan los transportes intercantonales que van por el sector norte. Se trasladan hasta la ciudad de Guayaquil para que todos los amigos televidentes estén informados. Ya lo había dado a conocer el mayor Carlos Villamar en una entrevista pasada que le realizamos, donde él pues informaba de los cambios que se van a dar aproximadamente, serán tres semanas, las que estarán efectuándose estos recorridos por el lado norte. O sea, salen de la terminal terrestre, cogen la avenida Carlos Julio, toman el puente de las Piñas, vienen largo por la Vargas Torres y se conectan directo hasta la avenida Amazonas y esta desemboca directamente a la avenida Velasco Ibarra, sector norte de Milagro. Y luego pues tomarán el camino hacia la ciudad de Guayaquil, ¿no? Esto para que todos los amigos, todos los ciudadanos que viajan hasta Guayaquil sepan el recorrido nuevo que están realizando los transportes acá en la ciudad de Milagro. Compañeros, vamos a acuñar con ustedes, luego estaremos haciendo un recorrido un poco más seguido para ver que no se presente ningún problema. Vemos al fondo que inclusive ya viene un Expreso Milagro, podemos ya pues divisarlo, no sé si el compañero nos ayuda con el Zoom, allá viene una de las unidades Expreso Milagro, por aquí estarán transitando Expreso Milagro, Ruta Milagreña, Citín, todas las que vayan hasta el sector norte, sector norte, ¿no? Parece que esa tomó hasta la avenida Amazonas. Bueno, son calles alternas que están acá pues ya listas para recibir a la gran cantidad de transportes que se van a trasladar por este sector. Ahí vemos que inclusive una de transportes SAM, que también está lista pues para salir desde la Amazonas hacia la Velasco y Barra. Bien amigos, este es el informe que les damos a todos ustedes, recordándoles a la ciudadanía que no se olviden del nuevo recorrido, vayan a la terminal y de la terminal podrán pues tranquilamente trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil. Y si no, pues tendrán que esperarlo en el paso de nivel a la altura de la avenida Velasco y Barra y Amazonas para que puedan abordar los vehículos y trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil. Eso es todo amigos, vamos a estudios.